Es una pena profunda, me ha llevado dentro de él A tu Dios, tu Dios te quiero, a mi no me quiere nada Cante, 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 cante Como llora mi acusión, a mi no me quiere nada Cante, 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 cante Como la quería, me la llevé, como la quería, me la llevé a la familia A la familia, a la familia, a la familia, a la familia A la cosa que da, a mi pobre vida, a la cosa que da, a mi pobre vida A la familia, 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 a la familia A la familia, 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 a la familia A la familia, 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 a la familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Nunca, tu mío! ¡Nariemi, Junior! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el norte a seguir, pero y por qué será prodigio que todo el mundo es a ti que te pone para ensayar y para aprender que negociaron en un alto país pero y por qué será ella la tiene y 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